Yo te comparto una más. Fíjate, Willy, que el fotógrafo Ronaldo Schemi de la agencia de noticias France Press y destacamentado en México fue el ganador del certamen de fotografía periodística más importante del mundo, el World Press Photo 2018. Ronaldo Schemi ha estado incluso acreditado aquí en Puebla. Aquí en Puebla hizo un trabajo gráfico valiosísimo que en su momento también recibió un mundo de reconocimientos. Bueno, esta fotografía con la que participó Ronaldo Schemi, el hombre en llamas, corresponde a José Víctor Salazar, un hombre de 28 años, un joven manifestante que fue alcanzado por una bomba molotov durante un enfrentamiento con la policía en una protesta contra el presidente Nicolás Maduro. En este lente prodigioso y en este ojo periodístico tan valioso que tiene Ronaldo Schemi, capta esta imagen que le da la vuelta al mundo y lo hace merecedor del primer lugar del premio periodístico, el premio al periodismo gráfico más importante del planeta, bien por él y bien por su trabajo. No sé si tengamos algunas otras imágenes que han hecho, pues, importante el trabajo de Rolando Schemi a lo largo de su vida como periodista. Es mucho, muy valioso lo que él ha hecho. Usted puede consultar sus redes sociales y seguramente va a haber fotografías periodísticas y no periodísticas, artísticas, que son realmente importantes dentro de su trayectoria. 7 de la mañana con...